Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando, el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias existen, X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Anchor es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet, como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno, pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, sin más, comenzamos con esta cápsula. Ah, otra cosa. Recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de Acerca de, en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro. Porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. Bueno, las preguntas de las cápsulas que estoy haciendo se le deben por el momento al señor Juan Diego Lara y quiero agradecerle y también recomendar su canal que se llama Dios es Amor, donde van a encontrar mucho del material que yo tengo, pero también van a encontrar material que él ha puesto. Por eso, la tarea es difundir la palabra de Dios, los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Por lo demás, bueno, pues vamos a comenzar con la cápsula. Eucaristía, comida del alma Así es. La eucaristía es considerada como la comida del alma. En la tradición católica y entre otras denominaciones cristianas, la eucaristía también es conocida como la santa cena o comunión. Y es el sacramento central de la fe católica y en muchas denominaciones cristianas, donde se cree que el pan y el vino consagrado se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La analogía de la eucaristía como la comida del alma se refiere que, al igual que nuestro cuerpo necesite alimento físico para mantenerse fuerte y saludable, nuestra alma necesita ser alimentada espiritualmente para crecer y mantener una relación profunda con Dios. La eucaristía es considerada como el alimento espiritual por excelencia, que nutre y fortalece nuestra alma y nos une con Jesús y con la comunidad de creyentes, y nos capacita para vivir una vida cristiana plena y comprometida. Así como la comida física nos proporciona energía y nos sostiene en nuestras diarias actividades, la sagrada eucaristía nos brinda la gracia y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida y crecer en santidad, y vivir de acuerdo con los mandamientos y las enseñanzas de Jesús. La participación en la sagrada eucaristía es considerada un momento de profunda comunión con Dios, donde podemos experimentar la presencia real de Jesús en nuestras vidas y nutrirnos espiritualmente para seguir su ejemplo en el mundo. La analogía de la eucaristía como la comida del alma también resalta la importancia de la dimensión comunitaria de la eucaristía, ya que se celebra en el contexto de la comunidad de creyentes, donde se comparte el pan y el vino consagrados como signo de la unidad y fraternidad en Cristo. La participación en la eucaristía no solo es un acto individual, sino que también es un acto comunitario que nos une como cuerpo de Cristo y nos invita a vivir en comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En resumen, la eucaristía es considerada como la comida del alma en la tradición católica y en muchas denominaciones cristianas, porque este es el sacramento que alimenta y fortalece nuestra alma y nos une con Jesús y con la comunidad de creyentes y nos capacita para vivir una vida cristiana plena y comprometida. ¿Cómo es que la eucaristía nos invita a una profunda adoración y reverencia hacia Dios? La eucaristía como la comida del alma también nos invita a una profunda adoración y reverencia hacia Dios en la celebración de la Sagrada Eucaristía, porque se cree que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la Sagrada Eucaristía es considerada un momento de encuentro íntimo con Dios. Los católicos y otros cristianos que participan en la Eucaristía suelen mostrar una profunda adoración y reverencia hacia la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La adoración eucarística es una práctica común en la Iglesia Católica y en algunas otras denominaciones cristianas donde se reserva el pan consagrado en el sagrario o en un tabernáculo, y los fieles pueden visitarlo para orar y meditar y adorar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. De hecho, Jesucristo es la Eucaristía. Si la presencia real de Jesucristo no estuviera en ese pan y en ese vino, entonces no sería Eucaristía. Lo que hace a ese pan y ese vino, y a esa celebración llamarse Eucaristía, no es otra cosa que el gran milagro de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, realmente, esa práctica busca cultivar una actitud de reverencia y adoración hacia Dios, reconociendo así la grandiosidad y la santidad de ese misterio eucarístico que Dios nos dio para que nosotros fuéramos uno con Él, no para que le hiciéramos un favor, cosa que muchos estúpidos católicos creen, cuando dicen, soy católico, pero no soy practicante. Quiero hacerle un favor a Dios, así que voy a misa, y voy cuando me nace, porque le voy a hacer un favor a Diosito yendo a misa. Estúpido. No le haces un favor al que ni crece ni decrece. No le haces un favor al que no es menos perfecto. El favor te lo haces tú mismo, porque la sabiduría y el conocimiento, si los quieres de verdad, sólo Dios te los hará. La sabiduría humana es nada. La ciencia humana es nada. Son criaturas de Dios y falacias humanas. ¿Quieres la verdadera ciencia? ¿Quieres el verdadero conocimiento? ¿Quieres la verdadera libertad? Eso está en Dios. No le haces un favor a Dios, te lo haces a ti. No te engañes pensando que le haces un favor al Creador yendo a misa. No. Si vas a una fiesta, si vas a burdeles, si vas con mujeres, si vas donde te digan que eres guapo, guapa y bonito. Pero no vas donde te exigen respeto para hacerte una persona mayor, una persona más potente, en presencia espiritual, merecedora de una gracia que no termina, y todo porque tus pobres ojos mortales no lo ven. No le creas a este idiota sentado aquí. No le creas. Pero te aseguro, tú que escuchas, que vas a morir. Cuando estés ahí, postrado en la muerte, y eso sí te toca la suerte, porque muchas veces la muerte llega repentinamente, y créeme, son muchísimas más las veces que la muerte llega de manera repentina que cuando da tiempo. Cuando ella llegue, tu alma va a sufrir mucho si no te acercaste a Dios, porque mil misas después de muerto no te valen lo que te vale una estando vivo. No valores a Dios, y cree que soy un pendejo. No valores la Sagrada Eucaristía, no valores la misa, y no valores al verdadero Hijo de Dios hecho hombre. Al fin y al cabo, ¿y qué? Vas a perder tu tiempo. Pero cuando pierdas tu eternidad, ya veremos cuánto valoras el tiempo que perdiste, y cuántas lágrimas espirituales derramas infructuosamente. Sólo Cristo puede dar fruto, recuerda, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Si permanecéis unidos a mí, daréis mucho fruto, y en abundancia. Mas si no lo hacéis, seréis echados al fuego, porque un sarmiento no unido a la vid no da fruto. Así que síguete engañando, y ve a misa cuando te nazca, y hazle un favor a Diosito yendo a misa. Necio, Dios es eterno, inmutable, y perfecto. ¿Y tú qué eres? Un hombre, y vas a morir. Y te lo dice otro, que es igual que tú, un hombre, y voy a morir. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo morí, y me resucitó el Señor, y me dejó ver muchas cosas, y estuve frente a su presencia, y me dejó volver para dar testimonio. Y ahora es donde dices, este idiota está alucinando, y no le creo. Ándale, di eso. En la muerte, ya verás, cuánto tenía de razón, y cuán equivocado estabas tú. Sé tan ateo como quieras. No te acerques a los sacramentos. Llama idiota a todo aquel que pierde el tiempo en la oración, y síguele diciendo que no sirve para nada. Cuando mueras, ya veremos quién tiene moneda de cambio. Porque a Dios no le importa un bledo cuánto dinero tengas, ni qué estudias, ni qué posición social tienes. ¿Cuántas almas has tocado? ¿A cuántos les has llevado el mensaje de Cristo? ¿A cuántos les has cambiado la vida para bien? Muchos hacen más bien sin saber de Cristo que aquellos que saben de Él. Respeta los mandamientos, y síguelos, y vivirás, aun si no conocieras a Cristo. Porque Cristo es la verdad del camino y la vida. Pero recuerda algo, Dios no juzga solamente por conocimiento, también juzga por conciencia. y no habrá manera de que tú puedas escapar de su juicio. Porque si puedes hacerlo, demuéstrame cómo escapar de la muerte, y garantízame que tienes el minuto que sigue de vida. Así que síguete engañando. Tu cuerpo, al igual que el mío y el de todos, no vivirá para siempre, pero tu alma sí. Nada más que la diferencia es que debes recordar que Dios es omnipotente. ¿Qué quieres? ¿Vivir del que es la vida o vivir de la muerte? Porque créeme, sí se puede. Para Dios no hay imposibles. Y si Él permitiera que ustedes ateos y agnósticos y herejes y sismáticos vieran realmente cómo se vive de la muerte en el infierno y obligara a Él a Satanás a mostrarse tal cual es, ustedes dejarían todas sus estúpidas falacias por temor. Pero Dios no quiere que se les sirva por temor, quiere que se les sirva por libertad y amor. Si te salvas, te salvarás por Cristo. Si te pierdes, te perderás por tu propia estupidez. Pero en ambos casos, tiene que ver algo muy importante. tu voluntad. Tú sabrás. Yo soy un estúpido sentado en una silla diciendo palabras que tú sabrás si quieres o no creer. Pero tú te enfrentarás a la muerte y yo también. ¿Cuál de los dos tendrá moneda de cambio delante de Aquel en el que tú no crees y en el que sí crees? Si acaso es que crees verdaderamente, le haces un favor porque eres un católico no practicante. Ándale, sigue yendo a hacerle favores a tu Diosito. Hasta que entiendas que no le haces un favor al que no tiene ni menor ni mayor gloria. El favor te lo haces tú. La dádiva de amor y de vida Él nos la dio. Tú a Él no le das nada. A ver hasta cuándo lo entiendes. Lo único que le puedes dar es tu voluntad. ¿Y no tendrás más moneda de cambio que tus obras? ¿Qué le quieres presentar? De nuevo, ¿qué diferencia hay en la muerte para un rey o un mendigo? La misma diferencia que en la muerte tienen ellos es la misma diferencia que tú tendrás en el juicio de Dios al cual niegas o no quieres servir o consideras que es pérdida de tiempo estar con Él y darle una hora de tu tiempo y unos minutos para orar. Los que lo hacen son estúpidos según las personas agnósticas y los ateos. ¿Pero qué crees, amigo? 95% del mundo es idiota y el otro 5% seguro tiene la razón. La diferencia es que ese 95% con todo y los errores tendrá moneda de cambio. El otro 5% ¿qué será? ¿Mendigos con Satanás y esclavos? Cuestiónatelo. Porque si 70 años te da el Señor, muchos ya son y si 100 tuvieras, en la eternidad ¿qué significan? Así que, ¿en realidad crees que yo hago esto porque tú quieras creer en el Señor? Si quieres creer o no, eso nacerá de ti, porque la única moneda de cambio tú la tienes. Yo no voy a estar ahí para decirte que tenía razón o no, ni para ver cómo te pierdes o te salvas. piénsalo, de verdad, piénsalo. La adoración eucarística es una práctica común en la Iglesia Católica y en algunas otras denominaciones cristianas, donde se reserva el pan consagrado en el sagrario o en un tabernáculo. Los fieles pueden visitarlo para orar, meditar y adorar en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esa práctica busca cultivar una actitud de reverencia y adoración hacia Dios, reconociendo así lo grandioso y lo santo del gran misterio del poder de Dios en la Sagrada Eucaristía. Siempre nos invitará la Eucaristía a tener una profunda reverencia hacia Dios en la manera en que nos acercamos y participamos en la celebración eucarística porque se nos enseña a acercarnos con humildad y reverencia y respeto, reconociendo que estamos participando en el misterio de la presencia real de Jesús. La Eucaristía nos invita a abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la gracia de Dios, a escuchar su palabra, a unirnos en oración y a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con un corazón puro y agradecido. La adoración y reverencia hacia Dios en la Eucaristía nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios y a reconocer su grandeza y experimentar su amor y misericordia en nuestras vidas. Nos invita a una actitud de humildad y adoración ante el misterio de la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía y nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. En resumen, la Eucaristía, como la comida del alma, nos invita a una profunda adoración y reverencia hacia Dios, tanto en la práctica de la adoración eucarística como en la manera en que participamos de la celebración eucarística. Nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios y a reconocer su grandeza y experimentar su amor y misericordia en nuestras vidas. ¿Por qué la Eucaristía es fuente de gracia y de vida espiritual? La Eucaristía es considerada fuente de gracia y de vida espiritual en la fe católica y en otras denominaciones cristianas que celebran la cena del Señor y se cree que en la Eucaristía Jesús se hace presente de manera real y sacramental y que al participar en ella los fieles reciben la gracia divina que fortalece su vida espiritual y les ayuda a crecer en santidad. En la Eucaristía se cree que Jesús se ofrece a sí mismo como elemento espiritual para los creyentes. El pan y el vino consagrados son considerados el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo y al consumirlos los fieles participan en la vida divina y en la comunión con Dios. Se cree que la gracia divina se comunica a través de la Eucaristía fortaleciendo la fe y alimentando la esperanza y nutriendo el amor de los creyentes pero eso no es todo lo que hace señores. La Eucaristía fortalece tu espíritu y tu alma tu conocimiento y te da mayor sabiduría y para los que son santos y comienzan a hacer oración y les hago una aclaración no es rezo el rezo es la palabra que sale de tu conocimiento pero no de tu corazón cuando eso empieza es como si tú gatearas pero cuando comienzas a convertir tu palabra de tu corazón en lo que le dices a Dios eso es oración y ahí comienzas a caminar y la Sagrada Eucaristía hace eso más próximo más posible y te llena de potestades y de permisos que te da Dios y por eso hay santos que pueden controlar la naturaleza y controlar las cosas y ordenarle a la naturaleza y a los animales y obrar milagros no porque ellos tengan ese poder porque tienen esa sabiduría en el Espíritu Santo que Cristo en la transustanciación de su cuerpo y de su sangre les ha dado él se ha convertido en la vid que se une al sarmiento y siendo uno así como Cristo es uno con el Padre en Cristo se obran infinitos milagros no es el hombre el que lo hace sino Cristo en el hombre así como Cristo todo lo que hace se lo ha visto hacer al Padre Cristo es engendrado por el Padre mismo Dios todo poder luz de luz Dios de Dios así también nosotros cuando nos unimos a Cristo en la sagrada Eucaristía permitimos que Cristo al ser en nosotros y nosotros siendo cuerpo místico de Cristo podamos por Cristo obrar las obras que Él hace y aún mayores porque Él va al Padre entonces realmente la Eucaristía no sólo fortalece la fe no sólo fortalece el amor y la unión entiéndelo la Eucaristía fortalece todas las potencias temporales y eternas que tiene la criatura y le concede potestad para el servicio de Dios haciendo que la naturaleza los animales y la creación se sometan a los santos designios que un hombre que está lleno de la sabiduría del Espíritu Santo pueda ordenarle a la naturaleza porque una vez que tú estás lleno del Espíritu Santo ya no harás estupideces ni dejarás entonces que se te guíen por idioteces seguirás los mandamientos y escucharás la voz del Espíritu Divino y la naturaleza y los animales te escucharán y entonces los hombres que son inferiores por no tener a Cristo en sus corazones y en su ser y no querer formar parte del verdadero cuerpo místico dirán este es santo y obra milagros no eres tú amigo es Dios en ti y eso es la potencia real de la transustanciación de la sagrada Eucaristía que no es otra cosa que Cristo con los hombres en la misa y eso es importante que lo entiendas así que en la Eucaristía se cree que Jesús se ofrece a sí mismo como alimento espiritual para los creyentes el pan y el vino consagrado son considerados como verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo y al consumirlos los fieles participan de la vida divina y en la comunión con Dios y se cree que la gracia divina se comunica a través de la Eucaristía fortaleciendo la fe alimentando la esperanza y nutriendo el amor de los creyentes y todo lo demás que ya te dije esto es la segunda vez que te lo repito la Eucaristía también se considera como medio de santificación y purificación de los fieles y se cree que al participar en la Eucaristía con un corazón arrepentido y contrito los fieles son purificados de sus pecados y son renovados en su relación con Dios la Eucaristía se ve como un medio de sanación espiritual que ayuda a los fieles a crecer en santidad y a avanzar en su camino de la vida cristiana además la Eucaristía es considerada como una fuente de unidad y comunión en la Iglesia al participar en la Eucaristía los fieles son llamados a ser uno con Cristo y uno con los demás creyentes que forman el cuerpo de Cristo que es la Iglesia la Eucaristía se ve como un medio de fortalecer los lazos de fraternidad y amor entre los creyentes y de construir una comunidad de fe unida en torno a Cristo en resumen la Eucaristía es considerada como fuente de gracia y vida espiritual que fortalece la fe y alimenta la esperanza y nutre el amor y purifica el alma de los fieles se cree que la gracia divina se comunica a través de la Eucaristía ayudando a los creyentes a crecer en santidad y a avanzar en su camino de vida cristiana fortaleciendo la unidad y la comunión en la iglesia ¿por qué la Eucaristía es un acto de adoración y glorificación a Dios? la Eucaristía es también considerada como un acto de adoración y glorificación a Dios en la celebración eucarística los creyentes se reúnen para ofrecer a Dios su adoración y alabanza reconociendo su grandeza su bondad su poder infinito y su amor y su infinita sabiduría se considera que la Eucaristía es el momento supremo del encuentro con Dios en la liturgia donde se adora a Dios en espíritu y en verdad en la Eucaristía se cree que los creyentes participan en el sacrificio de Jesús en la cruz ofreciendo su adoración y agradecimiento a Dios por la salvación obtenida a través de la entrega redentora de Cristo la Eucaristía es vista como el memorial sacramental del sacrificio de Cristo en el cual los creyentes se unen a él en su ofrenda al Padre además la Eucaristía es considerada como un acto de glorificación a Dios en el cual los creyentes exaltan su santidad su majestad y su poder la liturgia eucarística está llena de oraciones de himnos y de gestos que expresan la glorificación a Dios reconociendo su supremacía su excelencia y se cree que en la Eucaristía los creyentes se unen a la alabanza celestial de los ángeles y los santos ofreciendo su adoración y glorificación a Dios la Eucaristía también es considerada como un momento de intimidad y comunión con Dios se cree que en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía los creyentes tienen un encuentro personal con Dios que se hace presente de manera real y sacramental en ese momento la Eucaristía se ve como un acto de comunión íntima con Dios en el cual los creyentes se nutren espiritualmente y experimentan la cercanía y el amor de Dios en sus vidas en resumen la Eucaristía es considerada como un acto de adoración y glorificación a Dios en el cual los creyentes participan en el sacrificio de Cristo y ofrecen su adoración y alabanza al Padre la Eucaristía se ve como un momento de encuentro íntimo y de comunión con Dios en el cual los creyentes experimentan su presencia real y sacramental en sus vidas ¿Por qué la Eucaristía es fuente de gracia y de fortaleza espiritual? La Eucaristía es considerada como una fuente de gracia y de fortaleza espiritual para los creyentes porque se cree que en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía los creyentes son fortalecidos en su vida espiritual y reciben la gracia necesaria para vivir una vida de fe y de virtud Se considera que la Eucaristía es un alimento espiritual que nutre y fortalece al alma proporcionando la gracia divina necesaria para crecer en la santidad y enfrentar los desafíos de la vida cotidiana Los creyentes confían en que la gracia de la Eucaristía les ayude a crecer en la vida de la gracia y a superar así sus inclinaciones al pecado y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios Además se cree que la Eucaristía es fuente de fortaleza espiritual en momentos de dificultades de pruebas y de sufrimientos Los creyentes encuentran en la Sagrada Eucaristía una renovación de su fe de su esperanza y de su amor a Dios así como una fortaleza para afrontar los retos de la vida con valentía y con confianza en la providencia divina Quiero hacer un hincapié aquí señores que están escuchando Yo les digo aquí se cree porque mucha gente lo cree pero muy pocos lo aceptan como un hecho como un dogma de fe Yo no solamente lo creo lo tengo por certeza Todos ustedes no olviden nunca jamás que yo ya estuve muerto y lo que yo les digo es verdad Los que le platican a las personas de la muerte porque leyeron en libros pueden o no en ciertas cosas estar pues equivocados o ciertos pero cuantos tenemos la gracia de venir del otro mundo acá por la voluntad de Dios para decirles que es cierto que hay una vida después de la vida y que hay un juicio al que no van a escapar Compréndanlo No es coincidencia Al igual que muchos que han muerto y han vuelto a vivir Yo fui uno de ellos No me importa si ustedes me creen o no porque la muerte solo les va a hacer dos cosas Les va a quitar su cuerpo y les va a fijar la voluntad Si murieron en el bien rechazarán el mal y lo mismo pasará si murieron en el mal rechazarán el bien Pero ya sea la una o la otra Si ustedes creyeron y siguieron a Cristo se alegrarán eternamente Si no serán desechados eternamente Y nadie va a cambiar eso Porque a Dios no le importa un bledo cuánto tienes o quién eres en esta tierra Lo que le importa es si tu corazón está en él y si tú has llevado su mensaje para cambiar la vida de tu prójimo tu amigo tu enemigo tu conocido y tu desconocido Esa es la moneda de cambio ¿O qué? ¿Crees que yo disfruto estar aquí hablando contigo y dándote este mensaje? ¿Crees que lo hago simplemente porque alguien me va a pagar? No Lo hago porque esa es mi obligación es mi hobby pero si yo quiero una moneda de cambio debo darte a conocer lo que verdaderamente viene después Si tú quieres creerlo o no es tu problema pero queda este testimonio y eso es lo que importa tú no tienes por qué convertir a alguien ese es un trabajo del Espíritu Santo pero el mensaje tiene que ser dado tú das el mensaje el que siembra la semilla y la hace crecer es Dios Ojalá entiendas escuchante porque esto es para hacerte un bien no para esperar algo a cambio ¿Qué tanto vas a vivir? No me importa quién eres y no me importa cuánto tienes igual que yo e igual que todos en este mundo vas a morir Después de eso ¿Qué vas a tener? Y así te diera Dios 90 años o 100 ¿Qué importa? Tú tienes una presión al igual que todos nosotros Esto 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 Tu cuerpo Escápate de él por tu libre voluntad si puedes De sus limitaciones De sus enfermedades Escápate de él si puedes Cuando la muerte te lleve y te lo arranque te arrepentirás si no seguiste la doctrina del Señor Pero será demasiado tarde y querrás volver y llorarás de amargura Pero ya ¿Qué importa? Porque tu cuerpo ya no te servirá Y cuando Dios reconstituya los cuerpos de nada te servirá tampoco Escucha ahora mientras tienes vida Porque más vale oír a un loco que tuvo la gracia de morir y resucitar que a un inteligente que te diga que mejor disfrutes y comas y bebas y cojas porque el mundo se va a acabar ¿Qué mundo quieres que se acabe estimado escuchante? ¿Este que es la pequeña vida y es temporal o aquel que es eterno para que nunca conozcas la dicha de la eternidad? Piénsalo Piénsalo Así de sencillo Así les decía se considera que la Eucaristía es un alimento espiritual que nutre y fortalece el alma proporcionando la gracia divina y necesaria para crecer en la santidad y enfrentar los desafíos de la vida cotidiana Entonces los creyentes confían en que la gracia de la Eucaristía les ayude a crecer en la vida de gracia y a superar el pecado y a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios Además se cree que la Eucaristía es la fuente de la fortaleza espiritual en momentos de dificultad y pruebas y sufrimientos Los creyentes encuentran en la Eucaristía una renovación de su fe de su esperanza y de su amor a Dios así como una fortaleza para afrontar los retos de la vida con valentía y confianza en la providencia divina No es que olvide que se los había dicho se los estoy repitiendo La Eucaristía también es considerada como un medio de unión con la iglesia y con los demás creyentes en la celebración eucarística los creyentes se reúnen como una comunidad de fe para compartir la misma mesa del Señor expresando su unidad y comunión en la fe Se cree que la Eucaristía fortalece los lazos de amor y fraternidad entre los creyentes construyendo la comunión eclesial y promoviendo la unidad en la diversidad En resumen la Eucaristía es considerada como una fuente de gracia y fortaleza espiritual nutriendo y fortaleciendo el alma de los creyentes en su vida de fe Se cree que la Eucaristía proporciona la gracia necesaria para vivir una vida de santidad y fortalece a los creyentes en momentos de dificultades La Eucaristía también promueve la comunión y la unidad entre los creyentes fortaleciendo los lazos de amor y fraternidad de la Iglesia ¿Y por qué la Eucaristía es un acto de adoración y amor a Dios? La Eucaristía es considerada como un acto de adoración y amor a Dios en el cual los creyentes expresan su reverencia y gratitud hacia la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrados Los creyentes ven en la Eucaristía una oportunidad de adorar y encontrarse con Dios de una manera especial y se considera que en la Eucaristía Jesucristo está verdaderamente presente y los creyentes tienen la oportunidad de adorarlo y agradecerle su sacrificio redentor en la cruz y renovar su compromiso de seguirlo y amarlo La Eucaristía también es considerada como un acto de amor hacia Dios en el cual los creyentes ofrecen su corazón y su vida a Dios en un acto de entrega total y se cree que en la recepción de la Eucaristía los creyentes íntimamente se unen a Jesucristo y le ofrecen su amor y adoración expresando su profunda devoción y compromiso con Dios Además la Eucaristía es considerada como un momento de encuentro personal con Dios en el cual los creyentes pueden experimentar la presencia viva de Jesucristo en su vida y experimentar su gracia y amor de una manera tangible La Eucaristía se ve como un momento de íntima comunión con Dios en el cual los creyentes pueden experimentar su cercanía y amor de una manera especial En resumen la Eucaristía es considerada como un acto de adoración y amor a Dios en el cual los creyentes expresan su reverencia su gratitud y su compromiso con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía se ve como un momento de encuentro personal con Dios en el cual los creyentes pueden experimentar su gracia y su amor de una manera tangible y renovar su compromiso de seguirlo y amarlo en su vida cotidiana Aquí te sugiero algunas lecturas que están relacionadas con el tema de la Sagrada Eucaristía y ya he mencionado algunas en cápsulas anteriores El banquete del Cordero La Eucaristía y el Apocalipsis de Scott Hahn Ese libro explora la relación entre la Eucaristía y el libro del Apocalipsis en la Biblia mostrando cómo la Eucaristía es una parte central de la liturgia celestial descrita en el Apocalipsis La Cena del Cordero La Misa El Cielo en la Tierra También de Scott Hahn En esa obra este autor explica la Eucaristía desde una perspectiva teológica y espiritual y nos muestra cómo la Misa es una participación en un banquete celestial y una fuente de gracia y de fortaleza para la vida cotidiana La Eucaristía Fuentes de Vida y Amor de Raniero Cantalamesa Ese libro del conocido predicador y teólogo franciscano Raniero Cantalamesa ofrece una profunda reflexión sobre la Eucaristía destacando su significado teológico espiritual y litúrgico y su importancia en la vida cristiana El Don de la Eucaristía Tesoro Inagotable de la Iglesia de Juan Pablo II Este libro recopila las enseñanzas del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía incluyendo sus catequesis sobre la Misa y la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía Es una obra profunda y rica en contenido teológico La Eucaristía 50 preguntas y respuestas para profundizar en el misterio de Pedro Cabello Ese libro ofrece respuestas claras y concisas a preguntas frecuentes sobre la Eucaristía abordando su origen bíblico su significado teológico su importancia en la vida cristiana y su relación con la liturgia y con los sacramentos Espero que estas sugerencias de lectura te sean útiles para profundizar en el tema de la Eucaristía y enriquecer tu comprensión sobre este misterio central de la fe católica disfruta disfruta de tu lectura porque no solo se trata de escuchar también se trata de leer de aprender de evangelizar y de dar testimonio con la vida con el ejemplo con la palabra de la fe 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 Gracias.